Oye, te tengo que decir algo Wolverine ¿Qué? Te amo Tampoco sé Ok, pésame Mentira Soy inmortal igual que tú ¿Ustedes habías dado cuenta de eso? ¡Esto no puede ser! ¿Qué pedo? No se muere ese güey ¡Ay, hijo de tu puta madre! Somos muy buenos amigos ¿Qué qué? Por favor, no me funes Tranquilo ¡Ey, ey, ey! ¡Esa que no se me dio tú! Ok, ok, perdón, perdón Me equivoqué Entonces ¡Vejo! Mira, bro, ya te rompí el traje Soy gay ¡Ay, qué buenas nalgas tienes, Wolverine! ¡Ey, ey, ey! ¡Respeta, tengo esposa! ¡Se murió! Pero aún así ¿Y tú qué? Oye, bro ¿Y si la rebanamos? Sí, ¿verdad? En pedacitos Sí Ok, ya sacaste boleto ¿Por qué todo el rato me tienes que meter tus mierdas en mí? ¿Por qué? Y recuerden, amigos Wolverine Es solo mío El pueblo es marrón y la gente es marrón Todo lo que veo en la calle es marrón Toco a un niño y es marrón Me dijo que es tilín y es marrón Por la calle voy caminando